Ah, sí, creo que sí. Y luego decir, no, ya sé, Irene es la que está atacando a los combis y Mael es el que se va a buscar el punto que estaba hasta por allá, eh. Ah, luego lo vi. Pero eres siempre del gato. Bueno, sí, el personaje del gato. ¿Qué te pasa? ¡Sí! Invejece. ¡Sí! Las estábamos atrás. Los días estábamos atrás, los sigamos atrás. No, 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 no. Estábamos atrás. ¿Qué? Ya se va a tener. No, 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 no. no, bueno, si no lo tiene todavía porque este navidad venía con ese gratis no? con ese bebé DLC? de navidad? venía gratis con el DLC de navidad no? no, yo lo compré bueno, no me acuerdo, pero yo lo compré digo, dicen ahora está navidad pico no, no no no, no ah, que gracias Bueno, nada más puedo grabar video, hacer gameplay, pero no puede porque ya que hice a Youtube con tu cuenta tuya no puede ver No, nada más puedo grabar video, no puedo grabar video, no puedo grabar video, no puedo grabar video No hay diferencia en las personas, ya vemos que no hay que grabar video ¿Quieres? No veas que tengo Tuve buena racha ahorita en el disco con el morenazo ¿Qué te gusta? ¿Tú? No tengo una mujer rana, ¿eh? ¡Qué lucho! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.